inspector kraken ya no escuche atentamente tenemos a su madre y no se la devolveremos hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de constanza de la barra mi madre está muerta y enterrada mire es una broma de muy mal gusto no sé cómo ha conseguido mi número pero si estuviera mejor informado sabría que su madre es la mejor falsificadora de libros de coleccionistas la historia y para desgracia de los bibliófilos de todo el mundo continúa en activo tiene siete días para encontrar el libro en caso contrario su madre explotará y si tu madre fuera la mejor falsificadora del mundo solo una semana para encontrar el libro que puede modificar su pasado para siempre acompaña al inspector kraken en una carrera contra el reloj entre vitoria y madrid para trazar el perfil criminal más importante de su vida me llamo una y me llaman kraken aquí termina tu caza aquí comienza la mía